La formación profesional es una oferta formativa que está muy en auge actualmente y se enfoca principalmente en una formación que basa su metodología en la práctica. Para poder llegar a esa práctica real, la Universidad Europea de Madrid dispone de un centro que hemos creado, un aula simulada, para acercar al estudiante realmente a que viva y se quede inmerso lo que sería en una escuela infantil real. Para ello tenemos diferente tipo de materiales, utilizando diferentes tipos de metodologías que puedan ser Picler, Reggio Emilio, Montessori... Todas esas metodologías que hoy en día están en auge, que las escuelas infantiles son las que solicitan para trabajar realmente esas pedagogías activas. En el aula práctica se realizan actividades reales que luego son necesarias en el mundo laboral, desde preparar un biberón, una papilla, cambiar pañales... También trabajamos todas las soft skills, todas esas habilidades transversales que son necesarias también en el mundo profesional. Hacemos que los alumnos tengan un pensamiento crítico y trabajamos muchísimo todo el asunto de la investigación, haciendo que sean los propios alumnos los que investiguen, los que busquen, los que creen, los que diseñen, para sacar todo ese potencial que creemos que llevan dentro. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!